Curiosidades bíblicas. Las Sagradas Escrituras es un libro especial y en su contenido se puede hallar de todo. En esta sección encontrarás datos curiosos de la Biblia, informaciones especiales, cálculos diferentes. Al buscar en tu Biblia tendrás una gran impresión. Comencemos. ¿Sabias qué? El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino Job, el cual se cree que fue escrito por Moisés cuando estaba en el desierto. En la Biblia hay 1.189 capítulos que están divididos en 31.102 versículos. Estos, a su vez, se descomponen en 773.693 palabras que, al dividirlas en letras, se llega a un gran total de 3.566.480 letras en toda la Biblia. Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto, es decir, 960 horas o más bien 57.600 minutos, y si subdividen en segundos, llegan a la asombrosa cantidad de 3.456.000 segundos son probar alimentos en ayuno. El versículo más largo de la Biblia está en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Siendo este un decreto real que se envió por todo el imperio persa. El versículo más corto de la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Este versículo dice, no matarás. La conjugación, y, aparece 46.277 veces, y los versículos que más la repiten se encuentran en Apocalipsis 18.12.13, con un total de 28 veces. La ley de Dios, los mandamientos, se encuentra en Éxodo 20, y después en Deuteronomio 5. En el Antiguo Testamento solo hay un libro que posee un único capítulo. Es el profeta Abdias. El libro de Esther no menciona la palabra Dios en ningún capítulo. El Antiguo Testamento termina con una maldición, y el nuevo termina con una bendición. En la Biblia, el último libro que se terminó de escribir fue la tercera epístola de Juan. La última promesa de la Biblia se encuentra en Apocalipsis 22.12. El libro de Isaías es conocido como la Pequeña Biblia. Tiene 66 capítulos. Los primeros 39 hablan de las historias pasadas, y los 27 restantes hablan de promesas del futuro. Todas las epístolas del apóstol Pablo, al finalizar, lo hacen con la palabra Amén. De los cuatro escritores de los Evangelios en el Nuevo Testamento, dos estuvieron con Jesús y dos no, es decir, Mateo y Juan discípulos, Marcos y Lucas no. Jesús era primo de Juan el Bautista, quien era seis meses mayor de Jesús. El versículo más corto en el Nuevo Testamento está en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 35. El profeta que le sigue a Malaquías es Juan el Bautista. En la Biblia se encuentran muchos nombres. Los más cortos son Og y Er, y el más largo es Mage Salal Hasbaz. La palabra Señor aparece 1,855 veces en la Biblia. La palabra Jehová se halla registrada 6,857 veces en toda la Biblia. El nombre de Dios tampoco aparece en el libro de Cantar de los Cantares. Si busca a Job 29, estarás en la mitad del Antiguo Testamento. Pero si buscas a Romanos 8, estarás en la mitad del Nuevo Testamento. Usa, después de muerto, es cuando recibe apellido, 2 Samuel 6, 8. El profeta Eliseo tenía una característica peculiar. Era calvo. Segunda Reyes 2, 23. 50,070 hombres murieron por mirar donde no debían, ya que la curiosidad mató a los hombres. Primera de Samuel 6, 19. El rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Primera de Reyes 11, 3. El río Éufrates es el más antiguo en todo el territorio bíblico. Raquel era pastora de ovejas, Génesis 29, 9. El patriarca Jacob hizo lo mismo que hizo Isaac con los hijos de José. Le dio primogenitura al menor, Génesis 48, 17, 21. Con Moisés salieron unos 600.000 hombres a pie, sin contar los niños ni las mujeres. Es decir, que podrían llegar hace 2.500.000 personas mal contadas. Éxodo 12, 37, 38. Las hijas de Lot tenían novios para casarse, ya que a estos se le llama yernos. Génesis 19, 14. En Sofonías 3, 18 están todas las letras del alfabeto hebreo, 22 en total. La Biblia habla de España. Dice que el apóstol Pablo, pensando en ir a España. Romanos 15, 22, 28. Eunice fue la madre de Timoteo y solo se menciona una vez en la Biblia. Rebeca e Isaac eran primos por parte de Abraham. Génesis 24, 15. Los sacerdotes usaban calzoncillos de lino después de los lomos hasta los muslos. Éxodo 28, 42. ¿Conoces los nombres de los reyes de Sodoma y Gomorra? Estos son Vera y Birsa. Génesis 14, 2. Moisés era tartamudo, es decir, torpe de labios. Éxodo 6, 30. En Génesis 14, 13 se aplica por primera vez la palabra hebreo. Abraham era profeta de Dios. Génesis 20, 7. Sara y Abraham eran hermanos de padre. Génesis 20, 12, 13. El rey Salomón cobraba cada año 666 talentos de oro. ¡Qué raro! Primera de Reyes 10, 14. Eliseo tenía otro oficio aparte de ser profeta. También era encargado de control de precios. Segunda de Reyes 7, 1. Jacob y Esaú eran gemelos. La diferencia entre ellos era que Esaú era velludo y Jacob, lampiño. Génesis 25, 24, 26, 27, 11.